No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. El Señor habló estas palabras a Gedeón, quien se llenó de miedo y no se dio cuenta de que estaba hablando con el ángel del Señor. El ángel le habló a Gedeón diciéndole que vencería a los madianitas, pero Gedeón respondió cuestionando cómo podría ser esto posible, ya que él era el más débil y el menos importante de su familia. El Señor respondió diciéndole que pelearía como si fuera un solo hombre, y esto era porque no pelearía solo, porque Dios estaría con él. El Señor sabía que Gedeón tenía la fuerza necesaria para pelear, pero le faltaba la firme creencia de que Dios estaba con él. Es probable que los médicos te hayan dado malas noticias, pero Dios quiere que sepas que tienes las fuerzas para enfrentar esta batalla. Debes creer que no la enfrentarás solo, porque Dios estará contigo y te dará la victoria. Dios solo te pide que pongas tu fe en él y que confíes en que, aunque la situación parezca difícil, él tiene el poder para cambiarla. Recuerda, lo enfrentarás como si estuvieras solo en la batalla, pero ten por seguro que Dios estará contigo. Por lo tanto, si crees, verás la gloria de Dios.